En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerle complejo. Y les tengo que confesar que ya esas días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Señores, con un lleno total, como se esperaba, Daddy Yankee terminó su esperada gira de despedida con un espectacular show en el Coliseo de su isla, Puerto Rico. Además de llevar a la audiencia en un viaje nostálgico a través de sus tres décadas en la carrera. En este concierto llamado La Meta, Yankee hizo las paces con Luis Fonse, con quien cantó Despacito, junto a Zuleika Rivera, quien nos acompañó también bailando. Efectivamente, señores. Y al final dejó absolutamente todos con la boca abierta cuando dejó saber las razones por las cuales se despedía de los escenarios. Vamos a escuchar. No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío de mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme complejo. Y les tengo que confesar que ya esas días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle a un altero que Jesús vive en mí y cayó en el hueso en el hueso en el hueso. puertorriqueña, también otros símbolos, lo que lo caracterizaron a lo largo de su carrera musical. Todo esto eran drones iluminando el cielo de la Isla del Encanto y de verdad que no es el primero. ¿Farruco se metió a Cristiano también? Exacto, recientemente vimos a Farruco y hemos visto a otros más a través de los años, señores, y yo creo que es lo que nadie esperaba, o sea, cerró con broche de oro. Le deseamos toda la suerte del mundo y que, bueno, como dijo él, se cerró un capítulo y ahora comienza otro. Señores, el jueves voy a estar yo en Nueva York para una gala donde estoy recibiendo un premio pero allí voy a estar con Yelena Celano. ¿Qué mejor lugar para visitar en la época navideña que Nueva York y las tiendas de la Gran Manzana que ponen sus vidrieras más bellas que nunca? Tiran la casa por la ventana con las decoraciones. ¡Felicidades! ¡Yelena Celano! ¡Felicidades! Gracias.